Fue un torneo muy duro, tuvimos que remar de muy atrás porque, como bien sabrás, no fuimos favoritos, no éramos favoritos para nada, pero nada, muy contentos. Bueno, ¿qué significa para vos, tan joven, estas posibilidades que se te vienen dando en el básquet? Bueno, con esportivo ya ser parte de las diferentes categorías menores, tener muchos minutos en primera, mucho más protagonismo este año, ya estar de lleno en la pretemporada para el federal que se viene, que te tiene muy en cuenta Pujol, y esto que también se da al margen, esto de poder ser parte del seleccionado de mayores. Sí, la verdad, es una experiencia muy linda, es aprendizaje. ¿Eras el más chico? Sí, sí, yo era el más chico, el único inferior. Una experiencia muy linda, todo aprendizaje, y hay que seguir metiéndole. ¿Qué edad tenés, Alexis, vos? 17. 17, bueno, muy contento. Sí, la verdad, muy contento. El grupo muy lindo, todo, un torneo muy duro. Contame un poco, ¿cuánto hace que practicas básquet aquí en Esportivo? ¿Desde qué edad arrancaste? Y más o menos desde muy chico, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, desde toda mi vida directamente. Bueno, y contame cómo fue el torneo, cómo lo viviste el torneo en Rafaela. No, un torneo muy duro, como te decía. La verdad, pasamos con un poco de suerte. Perdimos contra Santa Fe, Noroeste. ¿Le ganaba Noroeste? Le ganamos ahí, y con Venado no podíamos perder por más de 10, y terminamos perdiendo por 8, 7. Con lo justo. Sí, con lo justo. El domingo fue un domingo soñado que tuvieron, ganando la Rosario y Santa Fe. Sí, por suerte entraron todas contra Rosario, nos metimos mucho, y Santa Fe arrancamos medio-medio, pero lo pudimos llevar. Inclusive el domingo tuviste mucha participación en el equipo. A lo mejor entre viernes y sábado no habías tenido tanta, el domingo sí. Sí, el domingo, bueno, seleccioné el base, que era Ben Ali, y me tocó jugar a mí. Me tocó por lo menos poder jugar un poco. Muy contento. Sí, la verdad. En la final jugaste 10 minutos prácticamente. Sí, sí, por lo menos, por suerte me tocó jugar, y bueno, creo que demasiado bien lo hice. Bueno, ¿hay chances de qué ahora? Muy contento por el título, pero ¿hay chances de jugar el U19 con Cañada también? Sí, el 28 tenemos el torneo en Sud-19 en Rosario, y después se viene el 17. ¿Ya estás entrenando o no todavía? Sí, sí, estamos entrenando, tenemos, no sé bien cuándo va a ser la próxima práctica, pero sí, estamos entrenando, ya prácticamente está el equipo, y bueno, habrá que jugar. ¿La familia contenta? Sí, muy contenta, la verdad, mis abuelos, mi mamá. ¿Acompañaron a Rafaela? ¿Pudieron ir? No, no pudieron ir, pero me llamaban todos los días. ¿Llamaban todos los días? Sí, muy contento. Bueno, felicitaciones y a seguir para adelante, es un año con muchas cosas, un año muy lindo el que se te viene. Sí, sí, se viene un año muy lindo con muchas cosas, muchas oportunidades y mucho aprendizaje. Bueno, ¿y cómo se vivió el domingo? ¿Festejo hasta tarde en Rafaela? En Rafaela no tanto, pero en el colectivo sí, sí, muy contento todo. Llegamos como a las 2 de la mañana a mi casa y nada, así yo nos festejo en mi casa. ¿Lo cargaron un poco a Solari, compañero aquí en Esportivo que jugaba para Santa Fe? Sí, yo le mandé un mensaje antes del partido, hablamos con él y le dije que él iba a ganar y bueno, pudimos ganar. Gracias. 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 Gracias.